¿Qué fue, Manu? ¿Nada? Nada. Es más cobarde de lo que pensé. Solo nos queda hacer una cosa. Entra la fuerza. A ver, a ver, a ver. Hasta ahí nomás, por favor. Yo como jefe de seguridad de las nuevas lomas, no puedo permitir que tomen por asalto la vivienda de un vecino de las nuevas lomas ya vuelta. No puedo permitirlo. Ahora que justo se dé la casualidad que yo me voy a hacer mi ronda y no me doy cuenta de nada de lo que está pasando, ahí estoy fuerte. Ahí cambia la cosa. A ver, Manu, vamos. Ahí, ahí. Justo ahí, con el marco. Ahí está, ahí está. Sube, sube. Vamos a reventarlo, vamos a reventarlo. Suave, suave, Manu, suave. Un momento, por favor. Le juro por Dios que yo no quería que pasara lo que pasó, de verdad. Ahora vas a ir, vas a pagar por todo. Sal, la giga. ¡Ah! ¡Salt! ¡Ay, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! No siento el esterno... Más despacito. Vas a despertar a mi gatito que está durmiendo. Ah, dale, dale. Sí, sí. Ya está, ya. Ya está, ya está. Ya no se vuelvan a olvidar sus llaves, ya. No, no, ya no va a pasar. No, no, no. ¿Quién me cancela? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 30 soles. 30 soles. Ya, listo. Gracias, amigo. Tú, tú, tú. Vení, yo te... Acá te vas tú. Acá está. ¿Falta? No, no, no. Yo te transfiero, ¿eh? Ya, listo. Ya, su parte, su parte te la transfieres. Sí, 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 gracias. Así, mi hermano. Me manda tu número, ¿eh? Ya, listo, abuelo. Yo te inscribo. Sí, sí. Sí, sí. Querido ese compadre. Bueno, no se abre, no se abre. Poca fuerte. No te voy a... No te escondes, miserable. Ay, hermano, ¿qué fue? No me acuerdo de nada. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Maltidos colgantes? A ver si tienen la casa llena de trampas. ¿Por qué se cree? ¡Mi por angelito! Un momento, hermano. Tenemos que poner fin a estos intentos de agresión. Si acá los únicos agredidos somos nosotros. Pero es que no podemos seguir con esta descarada de violencia, hermano. Si podemos seguir, si podemos seguir. No, 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 no. Quítate, 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 quítate. Quítate, quítate, quítate. ¡Apuño, vea, puño! Oye, hermano. Mano, hermano, hermano. Tenemos que cambiar de plan. Sí, hermano. Yo creo que llegó el momento en el que votar el plan L. No. No, hermano, no me pidas eso. ¿Qué más importante? ¿Salvar el honor de la vieja o quedar mal con una persona? Es que... Es que... ¿Qué cosa? ¿Qué más importante, dime? Ponte en mi lugar, ve. Me voy a poner en tu lugar. Me voy a poner en tu lugar. ¿Qué más importante? Dime, ¿qué más importante? ¿Tenemos que hacerlo? Ah. Bueno. Bueno, tienes... Tienes toda la razón. Un hijo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mala. Jimmy, ¿no te toca trabajar hoy? Eh, yo sé, yo sé, Laia. Pero quería saber si podía conversar contigo un toque. ¿Podemos ir afuera? Perfecto. Déjame que ponga esto a fuego lento. ¿Verdad que está en un ojo, ¿vale? Aquí está. Supongo que quieres hablar de tu madre, mi padre... ¿Jimmy? ¡Jimmy, se cerró la puerta! ¡Ábreme! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te escucho? ¡Que me abres la puerta! ¿Qué cosa? ¡Que me abres una vez la puerta! ¡Ah! Es que... Es que... ¡Se ha trabado la puerta! ¡No sé! ¡Se ha trabado con algo! ¡Voy a tratar de arreglarla! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¿Qué haces, tío? ¡Ah! Es que... Bueno, se me logró. La verdad, no sé qué pasó. Está mal. Qué raro. Bueno, ¿qué es lo que me querías decir? Eh... Quería decirte que estoy muy contento de trabajar contigo en el Francescas. ¿Lo dices por lo que pasó con nuestros padres? ¡Ah! Me da mucha vergüenza lo que ha hecho mi padre. Pero bueno, gracias por no mezclarlo. Eres... Todo un profesional de los pies a la cabeza. Y eres un buen amigo. Dime. ¡Pare! ¡Pare! Acaba de llamar Joel. Dice que todo está listo. Vamos a entrar a la casa del maldito. ¡Ah! Eh... No sé, compadre. ¿Qué? ¿Te estás echando para atrás? No, no. No es eso. Es... Es que va a venir mi hijita. Y... Y no quiero que me vea realizando una venganza irracional. ¡Ay! Se trata del honor de la charo, compadre. Yo sé. Yo sé, Pepe. Pero... No quiero que mi hija piense que soy una bestia belicosa, ¿no? La verdad, no quiero darles impresión. Ya, ya. Sigue durmiendo. Pero... Rosa para festejar lo bueno. ¿Quién es? ¡Que me abres la puerta! ¿Hija? ¡Que me abres una vez la puerta! ¡Qué cabeza tienes! Se le ha olvidado la llave. Por Dios. No estás conmigo. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡No le hemos dicho nada! Nosotros no somos como tú. No nos matemos como mujeres sin te besas. ¡Séquelo! ¡Séquelo! ¡Demasiado tarde para eso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso inocente! ¡Eso inocente! ¡Ah! ¡Eso inocente de qué? ¡Inocente! ¡Ahora sabráles qué es lo que te he hecho con un monstruo! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡No se hace falta que me lo muestren más! ¡Ah! ¡Séquelo inocente! ¡Aaah! ¡Ya aquí estoy yo! ¡Terecita collazo de corazón! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué otra vez esos alaridos terribles no se había regresado ya a su casa? ¡Claudio! ¡Tú! ¡Dame tu chocolatito! ¡Dígame! ¡Ah! ¡La señorita Teresa volvió a la casa! ¿Pero por qué? ¡Porque se peleó con su familia otra vez! ¡Permiso! Ni su familia la quiere. ¿Pero por qué tenemos que aguantarla nosotros? ¿No se da cuenta, Francesca, que su protegida convierte nuestra casa en un pueblo joven? ¡Te lo vas a llevar! ¡Dame tu chocolatito! ¡Niami! ¡Niami! ¿Qué me van a hacer, por favor? ¡Te vamos a dar una lección que no olvidaré! ¡Que todos han sido un malentendido! ¡Han sido un malentendido! ¡Todos tuvieron que sacar a alguien a tu padre! ¡Dejále la violación! ¡Abre la puerta del auto! ¡Vamos, rápido! ¡Sale! ¡Al carro! ¿Qué está pasando acá? ¡Métete al auto! ¡Todo lo arreglan como salvajes! ¡Un paso más y llamo a la policía! ¡Llamo a la policía! ¡Ah! ¡Se está escapando! ¡Hijita! 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 ¡Malo! Y la policía. ¡Sim! Tarde o temprano lo vamos a agarrar. Y mi viejita será vengada. ¡Así es! Te vas a ir a Arequipa Ahí tenemos un proyecto en marcha Que podría requerir tu presencia Nunca debiste meterte con Charo Bueno, te vamos a comprar ropa Y de ahí nomás te vas Sí, sí, sí ¿Qué huele así? Ay, sí, ¿qué huele? Huele a berrinche Ay, no, ay, no No me diga qué se hizo, profesor Sí Voy a tener que lavar el carro No me diga qué se hizo, profesor